La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid, Marcos Sabolino! ¡En el 8 de la primera jugada sensacional banda derecha! ¡Qué balón sirve Marcos Llorente! ¡Que va a ir a la Eurocopa! ¡Va a ser una de las sorpresas de Luis de la Fuente! ¡Ha terminado como un cañón! ¡Le sirve un balón desde el extremo derecho! ¡Al segundo palo no llega en primera instancia Correa! ¡Pero sí Sabolino! ¡Que la manda al fondo de la red! ¡Ya manda el Atleti en el Real de Arena! ¡Nueve de la primera! ¡Real Sociedad cero! ¡Atlético de Madrid! ¡Uno! ¡Gol! ¡Pierde por el lateral! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Marca Reinildo! ¡Mandaba generoso el 9 de España! ¡Que va a acabar el curso con un gol ante Osasura y una asistencia de gol! ¡Fue el 9 de España el que se la puso! ¡Llegó Reinildo, la empujó a la red! ¡Va a ganar el Atlético de Madrid en el Real de Arena! ¡Real cero! ¡Atlético de Madrid 2! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.